Hola amigos de TechCenter, hoy estamos con Roger, él se va a presentar y nos va a contar un poco qué hace en Claro. Buenas tardes, soy Roger Santamaría, soy el gerente de mercado de empresas en Claro, gracias. Bueno Roger, hoy estamos en un datacenter y la gente se preguntará, ¿eso qué es y quién usa un datacenter? Pues en palabras fácil para el público, un datacenter es la casa donde habitan los datos, aquí se almacena la información de grandes empresas pero también se almacena la información de sus fotos, sus videos, los mensajes, correos electrónicos, etc. O sea, en pocas palabras, acá tenemos la nube. Aquí existe la nube, sí señor, aquí el lugar físico donde se administra la nube es aquí donde estamos hoy día. Bueno Roger, ¿esta es una nube privada o es una nube pública? ¿Cómo se clasifica esta nube? Aquí tenemos varias clases de servicio, digamos hoy día se clasifica nube pública, nube híbrida y nube privada. En este datacenter tenemos las tres. Bueno Roger, ahorita hablamos de los tres tipos de nube, ¿nos podría explicar cada uno? La nube pública es la básica, la que está abierta al público, la que es más sencilla de operar y tiene digamos una oferta muy básica. La nube híbrida es una unión entre operación de un cliente local más una nube pública, eso es una nube híbrida. Y una nube privada es cuando nuestros clientes escogen 100% estar en un sistema cerrado, que es lo que hacen la mayoría de nuestras compañías. Ok, Roger, y los datacenters suelen tener un montón de cosas, por ejemplo a nivel de seguridad y energía, ¿cómo hago yo si soy un empresario para elegir uno bueno? Depende de su necesidad de disponibilidad de plataforma, de su necesidad de seguridad de la información, que básicamente es lo más importante y lo más, yo digo que lo más trascendental es donde se sienta seguro. Un datacenter cuenta con energía, con aires acondicionados y con el cómputo para poder operar. Un datacenter como Triara está certificado y CREA 5, lo que es el nivel máximo de operación, que significa que tenemos redundante, que tenemos dobles poderes, dobles de aire acondicionado, para que el cómputo siempre esté disponible. Y eso en palabras simples quiere decir que si algo se daña, tengo el equivalente, el duplicado para reemplazarlo, ¿cierto? Eso significa que si me halla un aire acondicionado, tengo otro aire acondicionado ahí pendiente para si este falla, este sube y comienza a hacer su operación. Ok, ¿y cuántos de estos tiene claro a nivel Latinoamérica? Datacenters tenemos en México, tenemos dos, este en Colombia, tenemos en Chile y en Brasil. Perfecto, muchas gracias Roger.